Con la metodología que optó AVE para hacer la subasta, la verdad que los productores, los pequeños y medianos productores quedan afuera. El día 30 se anuncia una línea de financiamiento a 15 años en el Banco Nación y el 31 cerraba la inscripción. Nosotros como Federación Agraria también vamos a accionar, es que los bienes del Estado no se pueden vender por un decreto. Estas tierras del Estado van a ser vendidas a través de un decreto que se firmó en febrero de este año. La Constitución en el artículo 5 dice que todos los bienes del Estado tienen que venderse por ley. O sea, el Congreso debería haber hecho una ley y decir que estos bienes iban a ser vendidos de tal forma. Esto fue simplemente por un decreto. Por lo tanto, lo que se está haciendo y lo que se está realizando con esta venta es algo que no está amparado bajo la ley. Entonces, al momento que los empresarios vengan y compren estas tierras, dependiendo de qué sea y cómo, digo, cualquier ciudadano del país puede hacerle un amparo o alguna cuestión legal o que realmente se está haciendo algo que no es legal y que no está contemplado en la Constitución. Entonces, otra de las cuestiones que en las cuales también nosotros como Federación Agraria vamos a tener como herramienta para ver si realmente estas tierras no son accedidas por pequeños productores y productores genuinos de la región, tenemos una herramienta más para poder, bueno, defender al sujeto agrario que representamos como Federación Agraria. Gracias por ver el video.